Hey que tal amigos y amigas, como están? Espero que estén de maravilla porque yo estoy bien de estar aquí Esta vez con ustedes frente a la cámara, ya saben, echándole ganas a esto a la vida Y pues bueno, estoy feliz de estar aquí como siempre, echándole ganas, esperen ¿Por qué se escuchará tan raro? ¿Ustedes no me escuchan así como que muy... con mucho eco y toda la onda? Ah, pues con razón, eso era lo que pasaba, pues, bueno, espérenme tantito y... Pues eso era lo que me faltaba, esto era lo que faltaba para que se escuchara el audio más cerrado El audio más concentrado a lo que estoy diciendo y en primer plano, por decirlo de una manera En esta ocasión, como ya lo comentaba un señor que se interesaba por saber qué onda con este micrófono Pues yo voy a dar como que mis sugerencias, que mis opiniones respecto a este micrófono Que compré por Mercado Libre hace un par de semanas, hace unas cuantas semanas, mejor dicho Sin más preámbulos, sin más rodeo que dar, vamos allá Ah, sí, corre intro Bueno, lo primero que puedo destacar de este micrófono es que de primera instancia Este micrófono tiene un cable muy largo que podemos estar utilizando, obviamente, conectado directamente a la cámara O directamente a un aparato inalámbrico en el cual puedes recibir el audio Que en este caso son los receptores de audio Como tú más lo quieras acomodar Yo siempre lo tengo conectado a la cámara, la mayoría de las veces Dependiendo, ¿no? La producción que vayas a realizar En mis casos, como son producciones ahorita pequeñas y personales, utilizo esto Ya conectado a la cámara, ya directamente para que reciba el audio la cámara, ¿no? Obviamente hay cámaras que no tienen receptor de micrófonos Y pues, obviamente, eso lo hace como que complicado Pero de primera instancia, este es un micrófono con conexión tipo jack Es universal Y una de las cosas que este micrófono tiene Al momento de que lo pasas a la computadora Es que es audio mono No estéreo, no que te haga el audio de ambos lados Sino eso lo tienes que modificar directamente en la computadora Ya en edición y todo eso Pero ya, es un cuento de nunca acabar Porque yo lo descubrí, este, últimamente Estoy utilizándolo, dije, pues ya, ¿no? Lo subo y toda la onda Pero al momento de que pongo el video Bueno, ya de que lo estoy reproduciendo en YouTube Ya arriba abierto, pues ya es donde yo cometo el error Pero eso es una cosa muy importante Que se escucha solo de un lado No de ambos Y pues, hay que tener eso en consideración También como otro punto muy... Achudos y mi gorra Desaparecen las cosas También como otro punto importante Hay que tener en consideración Que el micrófono se puede conectar en muchos lados Como puedes ver aquí Y en la parte de acá atrás Pues tienes un conector pequeño Que es este Que es este No realmente puedes conectarlo directamente a la cámara O para un smartphone También ocupa pilas De estas que son para reloj Bueno, para este no Pero sí para reloj Hay que considerar muchísimo Que van insertadas en esta parte Para que puedas empezar a tener uso de esto Yo creo que se utiliza más para el smartphone Estas baterías Que para la cámara Ya que para la cámara Yo realmente no he tenido problemas A la hora de que estoy utilizando el micrófono Como ustedes me están escuchando ahorita Pero bueno Ya ahí lo dejo Ahí se los dejo a consideración Ahorita lo que estamos haciendo Es probar el micrófono En un ambiente Con mucho ruido Y se supone que aquí Se debería de estar escuchando mi audio Perdonen por ese enfoque super feo Pero estamos haciendo la prueba de audio De que esto sí funciona El micrófono sí funciona Incluso cuando estamos en exteriores Estamos probando el audio con lluvia Con mucho ambiente en la calle Y así Y se supone que aquí Debería de estar escuchando mi voz Principalmente Obviamente no puedo salir ahorita Porque pues Lluvia Y así Pero estamos escuchando lo que es Bueno estamos viendo que está lloviendo Ahí se ve incluso en las gotas de lluvia Y así Pues bueno Ahorita estamos haciendo lo que son las pruebas de audio Y la verdad Creo que salieron muy buenos resultados Respecto a este micrófono de chicharito La verdad Estoy Creo que muy contento con este micrófono Me ha ayudado muchísimo Por ejemplo Ahorita Vamos a hacer lo que es una prueba En el ambiente Ahorita no puedo salir a la calle Pero Digamos que Es que aparte de que Pues El chiste es de que Vamos a hacer una prueba De ambiente Vamos a ver Que tal Que tal funciona El micrófono Estando al aire libre Yo para que prueben ustedes Bueno para que escuchen Más que nada Como es el micrófono En ambientaciones más Extremas Con ruidos más Ambientales Con ruidos más Urbanas Y así ¿Vale? Pues Veamos ¿Qué onda? Pues bueno Ahorita estamos con un audio Moderado Esto es de rápido Solo para que escuchen ¿Cuál es la diferencia ¿Cuál es la diferencia? Ya hay que tener Tuvimos un claro ejemplo De que pasó un carro Pero Aún así Se estuvo escuchando mi audio Mi voz Eso es lo que quería Que se probara Ya estamos en Lugares más Como que Más extremos En cuestión Para recibir Para tener la recepción De audio Y Mucho mejor ¿No? Para hacer las pruebas Más extremas Y para que se pueda probar Más que nada El micrófono Y a ver Qué tantos condiciones Hasta qué puntos Puede llegar el micrófono A recibir nuestro audio Nuestra voz Y que no se pierda O que no se mezcle Con los audios de fondo Más que nada Y pues estamos escuchando Bueno Están escuchando Más que nada Que se escucha bien Mi voz Se escucha bien Como que Pérdida de mi voz O mezcla Con la de los exteriores Eso es un punto muy bueno Ya que Estamos utilizando Un micrófono Económico Un micrófono Bueno Que son de los que tienen Calidad precio En cuanto a lo que tú lo usas Por ejemplo Si es en el uso diario Pues puedes usar Básicamente uno de estos Pero si te quieres Enfocar en producciones Más extremas Puedes usar también estos Pero ya obviamente Te puedes inclinar A productos A micrófonos Que son más caros Te prestan muchísimas Más opciones Para que puedas Tú modificarlo Este como repito Este como fue el micrófono Este como expliqué Al principio del video Estamos utilizando Lo que es Un micrófono Que recibe audio Audio mono Más no audio estéreo Y si se pueden diferenciar Entre lo que es Un audio estéreo A un audio mono Pues básicamente Es que el audio mono Te recibe solo de un lado Te recibe solo el audio Para una sola posición Por decirlo De una manera Izquierda o derecha Pero si utilizas El micrófono Que también hay micrófonos Que reciben audio estéreo Esos micrófonos Te reciben Algún audio Más envolvente Un audio Más 3D Más general Que te puedes Escuchar en ambos lados Sin tener que meterle A tanta mano Ahorita está haciendo mucho aire No sé si se llega a apreciar El audio Bueno El sonido del viento Y a la vez Pues mi audio Mi voz Y lo bueno Es que Lo que quiero que se pruebe Es de que Escucha perfectamente Mi voz Sin mezclarse tanto Con lo que es El audio exterior Pues que les digo La verdad Este micrófono Me está dando Muy buenos resultados Respecto a todo Porque pues Estamos recibiendo Muy buen audio Una calidad de audio Impresionante Estamos teniendo Muchísimos buenos resultados La verdad En este tiempo Que lo llevo yo usando Ha sido de muchísima ayuda Ya que no solo me va a ayudar Para mí De uso personal Si en algún lado Caso utilizo Se necesitan Videos De entrevistas Pues que mejor Que utilizar estos Para que se pueda Escuchar muchísimo mejor El audio de la persona Y no estar utilizando Tanto equipo Que también es recomendable Usar los equipos Micrófonos volados Los micrófonos Condensadores Para tener mejor Recepción de audio Si es para algo Más chiquito Pues que mejor Que tener estos Pues bueno Vamos a regresar A lo que es Mi lugar De edición Ok Pues bueno Ya estamos dentro De mi casa Ya tenemos otra vez La cajita Y pues bueno Lo interesante De este micrófono Es de que Realmente me gusta Porque es muy práctico Tiene una larga distancia Entre el cable Y lo que es Al conector Donde lo quieres Llegar a Valga la redundancia Donde tú lo quieres Llegar a conectar Eso es muy importante Porque si te Estás moviendo De un lado Para otro Hay obviamente Una distancia Donde tú te puedas alejar O de otra forma Puedes llevar Tu receptor de audio Aquí Tu micrófono Tu grabadora Más que nada La puedes llevar acá Conectada Y ya te lo puedes Llegar a todos lados La verdad está muy bien Porque aparte De que tienes el cable Que se conecta Directamente A los aparatos Con la entrada ya Tienes el cable Que se conecta Directamente Al micrófono Y el micrófono Pues lo tienes Todavía Digamos que A un metrito De distancia Para que todavía Puedas separarte Un poquito más Del aparato Donde lo tienes conectado Tenemos un tipo De micrófono Onidireccional Esto se refiere A que es un micrófono Que detecta De todos lados El audio Que hace Que el audio Pueda venir Desde allá Pueda venir Desde acá De todas las direcciones En un ángulo De 360 grados Centígrados O sea Literalmente así Justamente hay que tener Muchísimo cuidado Con eso Porque Como ya hicimos Las pruebas En ambientes más extremos Como en la calle En este caso Tuvimos una buena Recepción de audio Pudimos escuchar Los carros De fondo Pudimos escuchar La lluvia Pudimos escuchar No sé si ladrar Un perro o no Pero pudimos escuchar Más que nada Es lo que más interesa Que nuestro audio Se entienda Cuando estamos En las calles Cuando estamos En ambientes más abiertos Que nuestro audio Con nuestra voz No se mezcle Con el ambiente externo Podamos tener Una mejor recepción De audio Este micrófono Realmente te da Muy buenos resultados La verdad Yo lo he llegado Probando ya Pequeñas ocasiones No puedo decir Que lo he probado Por muchísimas situaciones Pero realmente Me ha funcionado Me ha funcionado bien Y lo voy a estar Exprimiendo muchísimo más En términos generales Este micrófono Es muy bueno Para el uso diario Para las entrevistas Y para los exteriores También se especialista No tanto Pero si se puede utilizar En áreas externas Como ustedes lo escucharon Como ustedes lo vieron Este micrófono Se lo recomiendo Es un micrófono de boya Realmente Ya tengo dos Pues bueno Este micrófono Lo puedes usar Para cualquier aparato Para cualquier dispositivo Que tenga recepción De ya 3.5 milímetros Te lo recomiendo Está económico Realmente no me acuerdo En cuanto me salió En Mercado Libre Entonces ya hice Una prueba más De este micrófono Cual salió muy bien Aquí la única cosa La única desventaja Por decirlo de una manera Este micrófono Recibe En audio mono No en audio exterior Ténganlo muy Ten en cuenta esto Y así ¿Vale? Ya próximamente Si quieres ver otro video ¡Suscríbete al canal!